Marta Ortega está saboreando uno de sus mejores momentos profesionales, pero también, en el ámbito personal, la vida le sonríe. Según ha podido conocer la revista Ola en exclusiva, la hija de Amancio Ortega ha dado la bienvenida a su tercer hijo, un niño llamado Manuel. El nacimiento de Manuel supone el segundo hijo en común con Carlos Toretta, con el que se dio el si quiero hace cinco años en Acoruña. El hijo mayor de la presidenta Fue fruto de su relación con Sergio Álvarez y después vino Matilda. Ahora, la familia Torreta Ortega ya es numerosa. Así, Marta Ortega y Carlos Torreta se conocieron en enero de 2016 en la fiesta que Eugenia Silva celebró en el Museo del Traje de Madrid con motivo de su 40 cumpleaños. De esta manera, el pequeño se ha convertido en el sexto nieto de Amancio Ortega.